qué tal bienvenidos a su sección de horóscopos amigos de mexicanos por españa y amigos de radial fm estas son sus predicciones generales para esta semana para nuestros amigos de aries hay una advertencia conforme a cuidar tu salud y bueno finalmente también es como de cuidado con los excesos ya sea de comida de bebida de este alimentos chatarra y probablemente también excesos en cuanto a tus jornadas laborales que podrían estar así como exhaustivas muchos desvelos mucha estrés y eso pues de alguna forma también te puede estar ocasionando ciertas repercusiones en tu salud para nuestros amigos de tauro bueno pues también te salieron algunos festejos hay que cuidar este la moderación en todo mi querido tauro ya que podría sufrir de alguna inflamación no sé si es de los pies o de tu cara entonces también puede ser como una intoxicación hay que tener cuidado con el tipo de alimentos que consumes y con la bebida ojo con eso para nuestros amigos de géminis te salió un tema legal o algún trámite gubernamental papeleos y demás que seguramente va a estar como muy detenido durante mucho tiempo si te urgía tener una respuesta favorable pues es mejor que vayas viendo qué otras opciones puedes este como aplicar inclusive cambiar de abogado si es que es un tema legal este estudiar cuáles son las formas o las estrategias que puedes utilizar para agilizar este tipo de trámites para nuestros amigos de cáncer hay un cambio no tan radical pero bueno finalmente te van a dar mucho más responsabilidades dentro de tu trabajo de tus actividades laborales probablemente esto te ponga como a la punta en cuanto a ser observado en las críticas a veces no son tan buenas las observaciones de tus amigos de tus compañeros laborales y pues bueno te vas a sentir un poquito traicionado y desilusionado del contexto de la gente este van a dar opiniones pues a lo mejor muy feas dentro de lo que es tus actividades laborales no escuches a nadie trata de estar este pues satisfecho con lo que estás haciendo así es de que haz tu mejor actuación y que no te preocupa que digan por si fuera poco en el transcurso de abril te sale aquí la posibilidad de un ascenso entonces pues vas por buen camino es lo que te está diciendo aquí estas cartitas por otro lado para nuestros amigos de leo para leo pues es totalmente radical el cambio no sé si es de casa propiamente pero también te salió la oportunidad de tener un poco más de acercamiento con tu familia ya sea que se muden cerca de ti tú cerca de ellos la comunicación se estrecha vaya es una etapa muy favorable para tener mejor comunicación con tu familia eso te salió súper bien aspectado para nuestros amigos de virgo bueno pues tiene esa oportunidad de crecimiento laboral y pues bueno si habías tenido como una desilusión muy fuerte dentro de lo que es el amor la vida te va a compensar mira afortunadamente como dicen actúa bien y pues siéntate a esperar no porque vas a tener una compensación sin necesidad de que busques y sin necesidad de que te desgastes demasiado esas compensaciones que te comento van a llegar casi casi a la puerta de tu casa entonces ten mucho cuidado con desesperarte con caer en depresiones profundas te sale una compensación armoniosa amorosa bonita entonces empiezas a sanear mucho tu círculo social felicidades sigue escuchando mexicanos por españa para que no te pierdas las predicciones generales para los seis signos restantes